Hoy le vamos a grabar un video de que esta UM Renegade, esta cosa grande, voluminosa que está aquí no manda corriente entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la KT NKD, le vamos a adaptar este cosito porque la bobina de este no tiene, no sirve entonces aquí no la conseguimos y le vamos a quitar esta cosa que está aquí este CDI feo este sistema que a mi me cae mal y le vamos a poner este para que quede con corriente directo así que empezamos aquí estamos aquí tenemos nuestro CDI y tenemos una pacha de 4 conectores que era la de aquel CDI que está ya tirado entonces que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar y vamos a tratar de adaptar esta pacha aquí doblamos un poquito los alambritos así de esta manera un poquito hacia adentro lo doblamos ya les muestro como doblamos doblamos y así lo dejamos así metemos este cosito hundimos lo hundimos fuerte para esto para que quede más original ya que no tenemos la pacha de 6 contactos entonces aquí metemos esta paletita metemos esta paletita escúpenlo incómodo porque estoy grabando con el celular esto fue algo improvisto bueno aquí la metemos y doblamos los alambritos bueno como aquí pueden ver ya lo hice con este destornillador más delgadito y miren como queda quedan dobladitos y ya le podemos poner esto entonces acuérdense siempre masa o tierra bobina pulsora arriba de este lado positivo 12 voltios y de aquí aquí arriba va la bobina de alta o sea este cable que viene acá para la bujía no se les olvide y aquí el 12 voltios aquí tenemos bobina de encendido o sea esta es la bobina pulsora tenemos masa tenemos la masa de la pulsora y vamos a agarrar la bobina de alta y aquí vamos a agarrar este que es el de la switchera lo vamos a eliminar aquí adelante en la farola y por este cable de la switchera que es el que corta la energía vamos a meterle 12 voltios ya voy a pasar el video para no hacerlo más largo y conectar todo ya se lo muestro cuando esté terminado así que bueno mis queridos suscriptores un saludo grande acuérdense suscribirse al canal no le cuesta nada me ayuda muchísimo para seguir subiendo más contenido de cosas eléctricas de motos así que ya volvemos ya lo puse como les dije este es muy fácil muy sencillo y no tiene ninguna pérdida aquí como les dije bobina pulsora de este lado bobina de alta de este lado 12 voltios este blanco que lo vamos a poner en la fichera este verde es la masa en algunas motos más que todo en las SL en la NKD uno de estos viene de la pulsora y el otro es masa entonces cuando es así usted agarra y unen estos dos y al unirlos ya completan el circuito hacen que la pulsora tenga masa y se retorne por aquí por este azul así que bueno ya vieron le vamos a conectar nuestro señor CDI ya lo tenemos acá aquí lo tenemos ya lo tenemos aquí se nos salió este cablecito ya lo vamos a poner y bueno le damos un saludo al viejo Crisanto viejo Crisanto Pérez lo vamos a hacer famoso en las redes sociales el malandro de Iquira una farolototototototota aquí vamos a buscar los cables del switch que son estos que están acá rojo negro negro con blanco este cable negro con blanco lo vamos a desconectar de este cable que está aquí desconectamos este cable entonces desconectamos este cable y este cable verde que también es de la fichera lo desconectamos ahora nos vamos al comando que está aquí este comando tiene un cable como lo pueden ver aquí aquí lo pueden ver negro con blanco este cable es el que va hacia atrás el CDI y este cable verde es la masa bueno este cable lo vamos a quitar de acá vamos a quitar de aquí esta facha desconectamos uy la ficha está bien pegada no quiere salir no quiere salir así cara de caliente quemada bueno no quiere salir entonces como no quiere salir porque está aquí quemada aquí se ve que se derritió ¿cuál es la pacha? este cable aquí se ve que se derritió ahí entonces vamos a hacer una cosa cortamos este cable verde lo quitamos y lo vamos a lo vamos a hacer un pequeño corte y lo vamos a poner de este cable negro que es la corriente 12 voltios de esta moto que es el retorno vamos a agarrar este cable negro de acá un pequeño corte con nuestro la piqueta nuestro cortafrio asco el cableado está todo el comando está está todo feo mejor hagamos algo mejor voy a eliminar voy a pausar el video voy a cortar esto y voy a empatar todos los cables uno por uno porque esto no sirve así que bueno ya volvemos como pueden ver miren ya empatamos todos los cablecitos que están ahí entonces el truco es este el truco es el cable verde y uno de estos cables estos cables negros son positivos vamos a conectar este verde con este porque este verde es el que tiene el común o el retorno de este negro con blanco que va al CDI allá atrás del cable que les expliqué que es el blanco con negro entonces bueno aquí le damos el mando a nuestro camarógrafo Jacky Knight nuestro amigo Jacky Knight nos va a grabar y aquí vamos a empatar el cable vamos a empatar el cablecito vamos a empatar el cable y aquí ya tenemos el otro y ya tenemos el circuito procedemos a echarle cinta aquí echarle cinta este cable y vamos a probar si nos llega corriente vamos a probar si nos está llegando corriente en el sitio en la bobina para saber si nuestro circuito atrás nos quedó bien vamos a agarrar y vamos a probar vamos a probar con nuestra punta de prueba improvisada y a ver si nos está llegando corriente es nuestro comando debe de que prende lo prende lo que no prende lo sabemos bueno amigos ahorita no quería prender esta era porque es posible allá de la batería sería aquí debería prender al que no lo estaba por lo más cerca el bombillo ahí ahí aquí prende el bombillo pero quiere decir que ya aquí no va a funcionar entonces ahorita le vamos a darle el starter y ver como nos manda aquí chispa la marrona está mala entonces vamos a agarrar acá y vamos a agarrar el starter lo que la marrona escuro como pueden ver en los lenguajes no están muy buenos tampoco pero ahí debería prender como pueden ver ahí prendió no teníamos chispa le cambiamos el sistema y bueno espero que les haya servido el video acuérdense suscribirse al canal dale me gusta y bueno nos vemos en la próxima hasta luego chau